El confidencial. Cuando el currículum son las redes sociales. Nos gusta tu trabajo pero no tienes seguidores. Carlos Ponsi es ilustrador y dibujante. A sus espaldas tiene varios premios, libros y es colaborador habitual de revistas como El Jueves o Cero. Con esas credenciales, hace unos días presentó un proyecto de cómic a una editorial, pero su década de experiencia en el sector no le había preparado para la respuesta. Nos ha gustado mucho, pero después de consultar el alcance que tiene en tus redes sociales, lamentablemente no lo podemos editar. Y seguía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros más adelante si se presenta algún aumento de seguidores. Ese es el tema del que vamos a hablar. ¿Qué editor le devolvió el proyecto? En realidad, yo donde lo leí no aparece. Creo que él no lo quiso compartir un poco por evitar esa especie de linchamiento público y tal. Lo comprendo. Pero bueno, diría que está bastante generalizado. Empieza a ser generalizada un poco esa tendencia de medir al artista por su impacto en redes sociales y tal. ¿Creéis que eso va a cambiar un poco las estructuras del mercado? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo creo que la gente tiene seguidores en estos campos a partir del momento en que alguno de sus trabajos ha destacado un poco. Y entonces, en ese sentido, es un poco empezar la casa por el tejado. Pedir primero el resultado de popularidad que te pueda otorgar tu trabajo antes que publicar o difundir el propio trabajo que tenga un éxito. Entonces, me parece un patinazo por parte del editor que haya asumido esa decisión bastante importante y, además, bastante obturso. Porque yo sigo a muchos escritores, guionistas, dibujantes, directores de cine, músicos, dramaturgos, de todo, que no tienen una gran presencia en redes. Entonces, salvo para determinados targets muy juveniles de milenials hacia atrás, quizá, ¿vale? Pero, en general, a mí no me parece que... vamos, no me parece un criterio para rechazar un proyecto, desde luego. Sí, pues, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elio. Yo lo que sacaría, lo que destacaría es, entonces, ¿qué carajos pinto un editor? Si no te va a hacer la promoción y te va a conseguir los editores, o sea, los editores de los seguidores, entonces, ¿qué pinta? O sea, apártate y déjame que haga yo el trabajo que importa, que es la obra. ¿Para qué te necesito? Si tengo los seguidores, ya buscaré yo a alguien que me imprime, que me distribuya. No te necesito para nada, ¿no? Entonces, en realidad, se están tirando piedras sobre su tejado porque están intentando ser prescindibles. Me parece terrible, parece una tontería y a mí me enfada personalmente. Porque, claro, están consiguiendo, por ejemplo, los actores, que nos enfademos cuando nos dejan de seguir. Y es que hay una moda de los community manager que te dan a seguir y a los dos o tres días te quitan de seguir porque sí. O sea, hay mucha gilipollez con Instagram y no puede ser que tu trabajo dependa de unas redes sociales, ¿vale? O, por ejemplo, el trabajo de modelo. ¿Cuáles tienen más seguidores? Pues, perdón por qué decir, pero los pajilleros que las siguen a muchas. ¿Ese es el público que estáis buscando? ¿El público de redes sociales? Es absurdo y no puede ser que tú pierdas un trabajo por una red social. O sea, me parece, vamos, una gilipollez como una catedral. Tal cual. ¿Pero realmente crees que ya se mide así el trabajo? ¿Se mide realmente por seguidores? A mí me han pedido seguidores incluso para trabajar en su día en una discoteca. Pues apuntan la ficha a los seguidores que tienes. Y castings que solo se lo hacen a gente con un mínimo de seguidores. También hay. Y da igual que seas actriz que no o actor que no, pero no puede ser esto. Es que entonces ya también tienes una carrera que no te vale para nada porque te están pidiendo seguidores. Es que es absurdo. Y es lo que tú dices, si yo tengo un montón de seguidores, ¿para qué voy a buscar un editor o un manager? Pues ya me gestiono yo las cosas y las propias marcas te mandan patrocinios, ¿no? Porque tienes seguidores. Pero luego tampoco te va a asegurar el éxito porque me acuerdo que había un caso de un chico, un influencer que también salió en las noticias, que hizo un producto suyo y que no vendió más de 10 camisetas o 10 no sé qué. O sea, que es que es una tontería, ¿no? No se puede tirar abajo un trabajo una persona que tenga buen currículum, como el chiquito que has dicho, por los seguidores. Me fastidies. Y luego que aparte se pueden comprar. Es que... Claro, conozco el caso de un ilustrador, no diré el nombre, pero que tiene muchísimos seguidores, es amigo. A mí su trabajo me encanta. Ya digo, no diré el nombre porque fue una negociación que él tuvo y que me contó un poco en petit comité y no viene al caso tampoco. Es un ilustrador que, bueno, pues tiene muchísimos seguidores en Instagram, viaja por todo el mundo y va dibujando lo que... Y gusta muchísimo. Y se pusieron en contacto con él varias editoriales importantes o por lo menos una de ellas muy importante. Claro, él, muy inteligentemente, a la conclusión que llegó fue ¿para qué os voy a dar a vosotros un porcentaje de lo que yo saqué con mis historias y compro mis proyectos si a través de mis seguidores ya puedo obtener eso y no necesito ningún intermediario? Entonces, lo que yo veo es que si las editoriales siguen empujando por ese camino, las que sigan, lo que van a hacer es, lo que decía Elio antes, se van a volver prescindibles. Porque si tú ya, a través de tus seguidores, puedes vender directamente tu obra ¿para qué te hacen falta las editoriales? O sea, las editoriales en realidad es la parte comercial de la obra. Ellos son los que un poco se ocupan de mover tu trabajo. Si ya te exigen a ti que tengas audiencia y tengas ya un público un poco que venga de ti, ¿para qué hacen falta ellos? Mediante crowdfunding u otras plataformas o diferentes plataformas ya se están saltando al editor para hacerle llegar al editor sus obras. A mí eso me parece guay, porque siempre que un cómic exista y que lo pueda leer la gente es positivo. Pero aquí me gustaría a mí reivindicar la figura del editor. La figura del editor a mí me parece importante, porque también marca incluso creativamente hacia dónde va un trabajo. Porque también hay un diálogo y hay un contacto humano, sea en persona o a distancia, y porque hay un proceso que se carga de inclusión, que se carga de talento por las partes, no sé, de expectativas, de futura promoción, no sé, de todo lo que conlleva. El editor se lee el guión o ve las páginas y te propone mejoras. El buen editor sabe arrimar el asco a la sardina de su editorial sin meterse en tu personalidad autoral y de ahí sale un mejor libro. Es decir, es que a mí la figura del editor me parece bastante necesaria. Entonces, en ese sentido, estando siempre bien que un cómic se haga, siempre, pues, y después de la caña que le he metido al editor, que haya pedido seguidores a cualquier autor, le decía, eso no es un editor, eso no es un editor, eso es un buscar ruidos, ¿ok? Pero el editor de toda la vida yo siempre lo voy a reivindicar. He conocido a grandes editores en este país y fuera y lo poco que he trabajado para editoriales, si ha sido un poco mejor, ha sido también gracias a ello. Estoy de acuerdo, claro, hay que ser bastante claro con esto, no estamos cargando contra los editores, estamos cargando contra ese editor, porque es verdad que un editor, sobre todo si es bueno, al final hablamos de ser buen profesional en todos los ámbitos, y si un editor es bueno, va a enriquecer tu obra. Y por narices siempre tienes que escuchar a un editor, porque te alimenta lo que estás haciendo y te da perspectivas, te saca de tu túnel creativo, que muchas veces tienes una visión, y una pequeña variación siempre enriquece, ¿no? La gran mayoría de las veces te aporta algo. Entonces, claro, si empiezas diciendo simplemente que no vale tu proyecto porque no tienes seguidores, ¿cómo te va a guiar luego en el proyecto? Si empiezas exigiendo eso, ¿no? Entonces, digamos que estamos supeditando la opinión que tenemos de ese editor a ese disparate que has hecho al principio, que igual luego es un editor de la leche, pero si empiezas así, hostia, pues igual no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ser coherente en todos los pasos, incluido este primero, ¿no? A mí cuando me han rechazado un proyecto me han dado argumentos y he dicho, hostias, que no lo había visto así. Igual que me han dado argumentos de mierda que he dicho, este es gilipollas porque lo que me ha dicho no tiene sentido, ¿no? Con el tiempo se aprende a diferenciar eso y hay veces que no lo diferencias, que te están diciendo algo útil y te crees que te están faltando respeto. Mentira. Te están dando algo que aprender, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante separarlos. Y una cosa, Eli, antes has dicho, es que es una cosa que no he entendido bien y me parece curiosísima, que dice, hay como multi-managers que te dan a seguir y a los dos o tres días te quitan. La misma teoría. Pero, ¿cuál es la dinámica o el razonamiento para hacer eso? Que es que en mi catetada al respecto no lo termino. Yo tampoco, ¿eh? Ese me escapa, ¿eh? Os voy a explicar. Es tan sencillo como esta gente, lo que les mola en su marca o en su Instagram es que tenga muchos más seguidores que personas a los que él o ella siga. Es por esa gilipollez. Y yo, es una cosa que me enfada, a mí nos enfada un montón de compañeros porque, claro, como nos exigen los seguidores, es como eres imbécil, o sea, ¿qué quieres? Que yo te dé a seguir y luego tú me quitas porque sí para que salga más numerito de seguidores que de seguidos. Tan simple como eso. Eso es los community managers. Porque yo hablo con community managers. No sé si eso diera de comer, ¿eh? Claro. Y me lo dicen que no, si es que es una técnica, pues, yo que ya, si no me interesa el perfil, no lo sigo porque me toca las narices. Claro, pero eso es así un poco, no sé, tiene un punto un poco feote, ¿no? Porque entonces no estás siguiendo a la gente porque tengas un interés en la cuenta, sino por mero interés, sino por mero interés casi numérico, además. Entonces, pues, yo que sé. Mira, otro clavo en el ataúd del razonamiento que estamos diciendo. Tenemos que asumir que la promoción en redes hoy por hoy es tan importante que hay que currársela, que hay que hacerla bien. Pero a lo mejor este tipo de maniobras pues no son las que las dejan en mejor lugar, la verdad. Pero bueno. Es que veo una cuenta que me sigue, que tenga 20.000 seguidores y ves seguidos y ves mil. Dices, no cuela. Y es que es así. Y es que lo ves que automáticamente a los dos o tres días te ha dejado de seguir. Y así muchos. Y de compañeros que lo hacen también, como, pero chico, me lo hacen varias veces. Hay gente que me lo hace varias veces, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que el problema no es tanto las estrategias que cada uno siga o decida seguir para tener más seguidores o menos. No es el tema, yo creo. El tema es si un buen trabajo se puede medir por seguidores en redes sociales. Y yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad de un creador es hacer un buen trabajo. Ya está. Hacer un buen trabajo. Por supuesto, escuchar a su editor, escuchar a... Que ahí estoy muy de acuerdo. Evidentemente, eso es una cosa. Pero la otra cosa es, si es legítimo, legítimo supongo que sí, pero si moralmente aceptable, o es que tampoco sé qué termino de ponerle, el que se mira a un buen trabajo o la calidad de un trabajo por algo tan ajeno como tus seguidores. Porque es que ahí tenemos el ejemplo de cuentas, de personalidades que a lo mejor no aportan nada o no tienen un buen trabajo que tienen muchos seguidores, pues porque... Por circunstancias ajenas a la obra. Claro, es que a lo mejor el talento para crear tres seguidores no se corresponde con el talento para crear una obra. Ahí está la cuestión. Oye, ya está. Si es muy sencillo en realidad. Entonces, si el editor exige seguidores para que la obra tenga suficiente promoción, le está pidiendo al autor que haga un trabajo que no le compete. Es decir, pues cúrrate en el departamento de marketing de tu editorial que, pues eso, un community manager con buenos usos y costumbres que haga las cosas. Ya está. Pero, fíjate, de nuevo creo que el tema, como es un poquito enrevesado en ciertos aspectos, se nos va. Es decir, una cosa es que la editorial se ocurre que tú tengas más seguidores a través de una obra que me parece estupendo. Cuanta más audiencia y cuanta más gente que tenga una obra es estupendo. Y otra cosa es que la decisión de publicar un trabajo se mida por los seguidores que ya tienes. Es decir, eso ya hemos dicho que es una barbaridad. Si en eso aporta más lectores o más compradores o más, o en el caso de Eli, más futuros espectadores, estupendo, ¿sabes? En eso no, yo no tengo nada que objetar. No sé hasta qué punto, que eso sería otro debate. La audiencia de redes sociales es audiencia real porque lo que decía antes Eli de que hay muchas cuentas que se compran, hay, en fin, hay de todo por ahí. No sé hasta qué punto el número de seguidores es realmente un potencial público para que compre tu obra o para que... No sé hasta qué... Disculpa que te interrumpa, pero no voy a dar nombres, pero yo conozco tanto, o sea, directores de cine y dibujantes de cómic muy bien situados en redes que luego que luego no venden tanto. Ahí voy, ahí voy. De igual manera que hay otros que sí, ¿vale? Pero no, no hay una relación directa ni mucho menos. Claro. Si, por ejemplo, hay, yo he visto cuentas de gente que tiene, bueno, está la parte de la gente que los tiene comprados que a lo mejor tienen 25.000 seguidores y tiene solo 100 likes por foto, ahí ya huele, ¿vale? Pero hay gente que tiene seguidores reales que tienen a lo mejor 40.000 y que tú ves que los que les dan likes y les comentan son mil y pico, dos mil, no son los 40.000. ¿Me explico? Entonces, lo que dije antes del influencer este que luego no vendió casi, es que no te asegura las ventas ni nada. Y luego lo que dije, están las cuentas de ciertas modelos que por enseñar chicha aumentan seguidores, pero esos seguidores no te van a comprar libros ni te van a a comprar ciertas cosas, lo que quieren es lo que quieren. Entonces, yo no, les digo, yo creo que es un insulto hacia tu trabajo para empezar y no puede ser que hayan endiosado a Instagram, que es una aplicación de fotos, señores. Es que no tienes el mismo. ¿Qué pasa si cae Instagram? Lo que digo ayer por Instagram fue un seguidor, o sea, bueno, una persona que le dio un like a un dibujo mío en Instagram y me meto, digo, bueno, no me sigue, pero me ha dado un like. Le doy, tenía, creo que era 4.000 o 5.000 seguidores y tenía cero entradas en su perfil. No había hecho ni una publicación. Digo, ¿cómo tiene este tío? El mundo de la red a veces es muy turbio, ¿eh, chicos? Eso suena a trampa total, ¿sabes? Yo veo algo así y se me quitan todas las ganas de seguir la cuenta, la verdad. ¿Es que sí? Claro, porque además... Es que... Es que fantasmas. Claro, si es que, además, si tú sigues una cuenta por el contenido... Claro, es que... Se supone. Es que... No tiene contenido. Es que... Y no tiene, ¿no? Es como comprar un libro en blanco. Es como ir al cine y que la pantalla esté en blanco todo el tiempo. O sea, aunque apaguen las luces. Es una ceremonia del absurdo virtual ridícula. Sí, 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 ¿eh?